El capítulo 124 de Shingeki no Kyojin ya está cada vez más cerca. Hace unos días, el editor del manga, Kawakubo Shintaro, anunció en su cuenta de Twitter que el capítulo ya se encuentra listo para ser publicado. Oficialmente saldrá el día 9 de diciembre de este año, junto con el volumen 30 de El Manga en Japón. Por lo cual, aún faltan algunos días, pero como bien sabes, esta semana en internet debe salir el capítulo. Te recomendaría que te suscribas a mi canal o bien me sigas en Twitter para estar al pendiente de todas las actualizaciones que vayan a ocurrir con respecto al manga. Ahora bien, en este video te voy a hablar acerca de lo que yo creo va a ocurrir en el siguiente capítulo de la serie. El capítulo 123 finalizó con un plano de Eren, el cual está totalmente fusionado con el poder titánico y por fin ha logrado extraer todos los poderes del titán fundador. También ha activado el retumbar de la tierra. Sin embargo, hay un diálogo muy interesante acerca de exterminar a todas las formas de vida que no sean los eldianos. Por lo cual, yo creo que Hajime Isayama aprovecharía este elemento para por fin explicarnos cuál es la diferencia real en la sangre, en la genética, entre los eldianos, los sujetos de Ymir y los humanos de otros lugares del mundo de Shingeki no Kyojin. Ya que los espectadores aún tenemos la duda acerca de si realmente los eldianos son los únicos que pueden transformarse en titanes. Según las reglas del mundo de Shingeki no Kyojin es así. Los eldianos son los únicos que pueden ser transformados en titanes y es por eso que han sufrido de discriminación a lo largo de toda la historia de Shingeki no Kyojin posterior a la gran guerra de los titanes. Eren ha dicho que va a acceder a este poder para proteger a su pueblo como lo hizo el rey Fritz. Como ya se había aclarado en el manga 114 por parte de Tom Schaver y Sig Jaeger, existe un poder específico del titán fundador que permite aprovechar la conexión entre todos los eldianos para poder realizar modificaciones. Pues bien, Eren al decir que va a salvar a su pueblo y va a exterminar a las otras formas de vida, sería una grandísima oportunidad de Isayama para explicarnos qué es esta diferencia. Como ya sabes, Eren Kruger había mencionado en el manga 88 y en el episodio 58 del anime que existe algo conocido como el origen de la vida orgánica. Este origen de la vida orgánica es lo que le dio el poder en un principio a Ymir, por lo cual sería una oportunidad excelente para explicarnos el origen real de los titanes. Como vimos anteriormente en el manga 122, el origen de los titanes no fue tan literal como lo esperábamos con el contacto con el demonio de la tierra. Ymir cayó en una especie de árbol sagrado y este árbol le dio el poder de los titanes a Ymir, concediéndole las habilidades del titán fundador. Pues bien, este podría ser el origen de esa vida orgánica, por lo cual Kruger tendría razón en gran parte de su historia. Y Ymir Fritz fue simplemente una niña que entró en contacto con este origen de la vida orgánica, pero no fue ella la que la descubrió. O sea, ella no fue la que creó el poder de los titanes, simplemente entró en contacto con este origen de la vida orgánica. Y teniendo en cuenta que hace dos capítulos y Sayama pues ha enseñado este origen de la vida orgánica, sería una grandísima idea el hecho de que por fin nos explique y nos enseñe qué es esta vida orgánica o este origen de la materia orgánica que da forma a las cosas. Existe algo conocido como la partícula de Dios, entre comillas, no es mi campo, pero existe algo que han estado investigando hace muchísimo tiempo en la vida real, que es lo que mantiene unidas a todas las cosas. Esta partícula de Dios, pues existe en la vida real y se ha investigado, es lo que le da forma a toda la materia, lo que mantiene unido todo. Pues bien, esta podría ser una explicación de Sayama, digamos un poco fantasiosa, acerca de este elemento. Y bueno, realmente es lo que yo espero. No me gusta decirte va a pasar esto, esto y esto porque yo no he visto el capítulo, pero sí te puedo decir qué es lo que yo espero, y realmente espero que nos expliquen cómo es este origen de la vida orgánica. De igual forma, sería muy interesante por fin ver cuál va a ser la reacción del mundo ante el retumbar de la tierra, ya que se había hablado en el festival de los Tibur que ese era el temor de todas las naciones del mundo, que empiece el retumbar de la tierra. Pues bien, el retumbar ha empezado, yo creo que hay muchas cosas aún por explorar en la serie, pero esas son las que yo tengo en cuenta en este momento. Son los temas que yo creo que Sayama está tocando, el origen de los etanes, materia orgánica y el retumbar de la tierra. Yo sé que muchos y muchas esperan a Levi, pero yo creo que había que esperar un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!